Hola y bienvenidos fans de The Game, soy el Alberto, estamos aquí en este juego, Drakengar, episodio el que sea, vale, y estamos aquí, que tal, eh, a ver, he estado subiendo un arma de nivel, vale, que es esta, la Moonfire se llama, que es bastante poderosa, de hecho es muy buena, tiene este hiper golpe de Ifrit, que no está nada mal, crece conforme aumenta el crítico, tiene buen, buen combo de daño, tiene buen, ay, que mal, tiene buen poder este de tal, vale, y está bastante bien, pero este de Ifrit crece, o sea, avanza conforme más cargas, tiene un combo bueno, es una espada larga, quita mucho daño si estás solo contra una unidad, la verdad es que está muy bien, tiene mucho rango el hechizo, a las malas, es decir, que el hechizo se... uy, a ver, espera, 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 que me están, me están puto arrebentando, paciencia, 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 vamos a ver, tiene el empuje este, que está muy bien, para dejar aturdidos, la verdad es que es un arma muy guay, y la pillé en, leyendo en internet, cuál es el mejor arma de tal, y al final sí que leí una que decía que este arma ha estado súper chula, que hace buen daño, que el poder este está bien, te sirve para combos largos y para combos muy cortitos, porque empieza directamente con el este, bueno, esto lo estamos repitiendo, si os acordáis, se me acabó la pila del mando la última vez, pero bueno, no pasa nada, se repitió y ya está, ahora deberíamos ir más rápido, porque también tengo el arma nivel 4, ah, he conseguido más armas, he conseguido, de hecho, bastantes armas, he jugado fuera de cámaras, a niveles normales, terrestres y aéreos, he estado jugando bastante mientras me he escuchado a podcast y estas cosas, y bien, la verdad es que guay. Hablando de podcast, que siempre digo que escucho pero no tal, me estoy escuchando, acabando de terminar antes del fin del mundo, el del eulogio y rock, que me lo dejé como a mitad, de vez en cuando leo alguno de ciencia, que se llama ciencia es, y de quantum fractures me he escuchado alguno, bueno, y las metafísicas de Alex el Capo, eso nunca falta, oye, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, es un poco como que hace una explosión por cada... el golpe este hace muy poquito, de hecho, muy, muy, muy poquito, pero empuja bastante, alrededor y en... y a la distancia. Tenemos una cura, eh, que no se me olvide que tengo una cura, que al fondo hay un cofre, pero la vamos a guardar. vamos por aquí un poco. Ah, mira, super cura. Y ahí que vais. Tiene mucho rango. Lo bueno es eso, que el ataque este tiene muchísimo rango. Si lo cargas al máximo, sí. No es una magia hiperpoderosa, de hecho, prefiero la bola de fuego normal, pero este arma en general me gusta bastante. ¡Qué mal rollo! ¿Has tenido un combo largo? Mola bastante. Sigo jugando en fácil, por cierto Sin ningún tipo de vergüenza Y, de hecho, algunas de las De las misiones que te dice Pásatelas en normal, las he pasado en fácil Y no ha pasado nada, eh También anda el arma igual Hostia, que mal Tiene un combo como de 12, o así Ay, que mal Vale, bien Vale Ay, magos Anti-magia Ay Pues yo te los Esqueletillos estos son bastante flojeras Vamos a esperar que aparezcan Y boom Ah, si matas al invocador Mueren los demás Mueren los demás Eso está bien Si aguantamos el combo Si aguantamos el combo Pega un empujón más fuerte Vale Vale, vamos bien Vamos bien Bueno, estoy seguro que muy niña Bueno, estoy seguro que muy niña no es en realidad Me fío más de la voz chunga Me fío más de la voz chunga, ¿sabes? Que de la voz normal No hay más que mal No hay más que escapar No hay más que escapar ¡Destruylos! ¡Oh! Polín, que mal Polín, que mal ¡Ay! ¡Ah! A ver Que se cuece ahora 8 minutos, tú No me he curado O sea, no he necesitado el cofre Pero bueno ¡Ah! No he abierto el El documento de las armas Bueno, da igual Lo que te haya que repetir Lo repetiré Y así me escucho podcast Hay veces que Quedas en un comic radio Cuando me acabé toda la misión Era como Ya me las he acabado Joder Quiero seguir Oyendo mis movidas Finalmente Solo mana Queda en la capilla En el último momento Verderet detiene la mano Ejecutora de Caim Antes de que este consume Por venganza Asesinato de un alma joven Por ganar que sean sus pecados En acto de requerir Conciencia de hierro Verderet intenta dar paz Al alma de la joven Enseñando el mal Que abre en su cuerpo Pero justo cuando comienza A formular su hechizo Oum Oum Que mira que ojos Se viene de bobos Ojo Ah Joder Estaba hecho de arena Ah vale Va a ser combate a dragón Makes sense Un momento Quiero ver si el micrófono Está bien puesto Sí El Yeti Vale ¿Qué monstruo es este niño? Ah Ah Se pone escudo Vale 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 Mientras esté así Está escudada Poli ¿En serio? A ver si te mueres Te mueres tú Chicos Yo que sé Estamos muy lejos Que feca Se más Veo a Loren Hacerlo así En plan apuntarle Con todas Rodearla Y luego hacer Que le den ¿Qué pasa ahora? Ah vale No matter No matter How strong She is There must be A weakness Ha pillado Ahí No sé Si ha pillado No Parece que cuando le das Una Ya no le das Más Muchís No H ключos Y fresh Y frank Yふ Yese Y Y Y Y Y Y Y Y Marca abajo Por algo Por verdad Qué música más rara Ahí no le he dado, creo Nada de lo que el tío ahí le ha dado Jolín, qué malo ahí Hay que soltar conforme... ¡Eh, eh, eh! Que ahora está cambiando la cosa ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, bo! ¡Hostia! ¿Cómo se...? Pero, ¿loco? ¿Cómo se...? ¿Cómo se esquiva esto? ¡Ah, vale! ¡Ah, no! Pero sigue tirando ¿Qué es esta movida? Ah, vale Hay que darle un par de veces... ¡Ah, no! ¡Sigue tirando! ¡Jolín! Pues ataque es horrible ¿Lo puedo pasar por arriba? ¡No! Me muero Se me va para el mando, por cierto Por eso estoy muriendo No puedo bajar rápido, ¿verdad? Hostia, no sé cómo... Hostia Es que es de tela, ¿eh? Cero bromas, tú ¡Oh! Es que madre mía Es que... ¡Jolín! ¿Cómo subes o bajas? ¡Era rompió la vela y se vuelve un gigante! ¡Qué monstruo es este niño! ¡Era rompió la vela y se vuelve un gigante! ¡Es que no me quede la vela y se vuelve un gigante! Recuerda nuestro pacto Tienes que se despegar Hay que intentar hacer la primera fase Con el menor daño posible Para tanquearnos en la segunda, porque otra cosa no puedo hacer Solo puede dar como un golpe o así ¿Me la puedo tanquear? No lo tengo claro, eh Si tengo suerte, sí ¡Hostia! ¡Pero loco! Me atanqueo, eh Sí, sí, sí Está claro que es un enemigo, sí ¡Muérete! ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Es imposible esquivar todo eso O sea, hay que tanqueártelo No se puede, si no Salud restante 19% Vale Este es el final A, ¿verdad? ¡Ay, no! No, no, no Quiero sobreescribirse O sea, este es el final A ¿Sabes? ¡Vad a ver! Oh, stupid, stupid, all of you, fleeing the resurrection. The gods are watching. It is their last judgment. We will be transformed. We fear nothing. We are loved. You hate me, don't you? Kill me if you want. Come on, warrior. Kill me. Kill me. Don't hold back. Wapity-wap. Kill little mana. I am loved. I am loved, you know. See? Mother has to love me. The gods love me. Kill me. Kill me. If you don't, I'll do something. If you hate me, then kill me. Kill me. Just one big smash. Oh, don't hate me, mother. Please. Please, I'm gonna die, you see? Or you can do it. I don't mind. Kill me. Kill me. I don't mind. Kill me, please. Kill me, please. Kyme shall never forgive you. You will not die so easily. You will be despised by every soul in this world. Unforgiven for all eternity. You will suffer under the unbearable weight of your crimes. You are beyond hope. No, no, mother. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I won't do it again. I promise, I promise, I promise. Who shall become the seal? We must find a new goddess at once. Another sacrifice to the seal. I am no priest. I am an executioner. Kyme, I am tired again. Bore me as you did before. Yes, I feel better now. I will be the seal. No human can match my strength. Tiene sentido. Pero... ¿Sabes lo que ofreces? Lo mejor hacer antes de cambiar mi mente. Todo ha llegado a su fin. Tras despertar el hechizo de los dioses, mana suplica a Kyme que acaben con su vida. Creo que usted responde ignorándola fríamente. Verdelec, ¿qué ha pensatío? Pues el mundo necesita nuevamente un sello. De repente el dragón clama. Yo sé del sello. Todos quedan atónitos ante el ofrecimiento. Un dragón que nos preciaba a la raza humana. Se ofrece ahora para salvarla. Algo ha cambiado en el orgullo del corazón del dragón. Un cambio que trae la salvación. Un dragón que nos preciaba a la raza humana. Un dragón que nos preciaba a la raza humana. No he visto a tu casa como un dragón. Un dragón que nos preciaba a la raza humana. Un dragón que nos preciaba a la raza humana. ¡Suscríbete! Un dragón que nos preciaba a la raza humana. Hay pero una cosa que deseo que te recuerdes. Ángeles, mi nombre es Ángeles. Eres el primer y el último de todos los que conoces mi nombre. ¿Pero por qué muere el sello? Ah vale, lo convierten en una cosa física. Ah no, desaparece. Ah sí que hay la sacerdotisa. Ya sin poder supongo. ¡Olé! ¡Olé! Drakengard de Anguish, la angustia de un custodio es consolador. Y la A marcada porque es el final A. ¿No? Quedan cuatro finales por obtener. Jajajaja. Deritis. Volve. Pues hay que ir a por el B. No sé cómo se hace. O sea, ahora hay que explorar los niveles. Ahora estamos en la historia y hay que explorar los niveles. O sea, hay que ver qué cosas no hemos hecho. Por ejemplo, canto cinco. Pues en este capítulo tengo que encontrar a Leonard y completar el capítulo tres. Canto tres. Claro, pero no hemos encontrado a Leonard. Tengo que encontrar a Leonard y a Ariok. Tenemos a Ariok. Pero... Tiene que encontrar el capítulo cuatro. Capítulo cinco. Encontrar a los tres aliados. A? Y a Leonard. Falta Sere. Ir el capítulo ve el capítulo cato ca山. No lo hemos visto. No me voy a dejar a ti, soy joven y por eso se va mal. Si me hubieseis guardado camino hacia la vida. Vale, eso creo que no lo hemos visto. Hay que encontrar a Leona, a ver, no sé dónde está. No, 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 no puedes morir ahora. ¡Wow! ¡Sere! ¡Oh, Sere! ¡Mi hermoso niño! ¡Oh! ¡Lo amo solo a ti! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás dormido? El padre no se mueve. ¡Mamá! ¡Mamá! Te besaré y luego te levantas. ¡Mamá! ¿De acuerdo? ¡Mamá! ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me responde? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! 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 Como el dragón y el este, o este simplemente les ayuda. Un niño para siempre. No, no estaré sola. Colum estará conmigo. Además, me became el pequeño héroe. ¿Sabes esa historia? Mi madre me dijo. Oh, mis... ¿Por qué son humanos tan rápidos para esconder la verdad en castellos creados de crónicos? Incluso Colum se sienta la tristeza. Bueno, entonces, dejemos... ¡A el Empire! ¡Ah! ¡Se les ha venido al grupo! ¡La Godesa está esperando por ti! Puede ser que esta del ARPA sea la de Leonard. Donde se nos une. Porque en esta hay una misión que es ARPA. Vamos a volver... A ver, vamos a ser inteligentes. Vamos a aclararnos. Vamos a volver. Seleccionar modo historia. Cuando el mando vuelva a encenderse. Y ahora hay un este que se llama ARPA. ¿No? Esta no me deja. Porque tengo que contarle a Leonard. Y tengo que contarle al capítulo 3. Canto 3. ¿Esto no me deja? Bueno. Capítulo 2. Canto 8 en menos de 20 minutos. ¡Hostie! Vale. El ARPA. Aquí creo que pillamos el ARPA de Leonard. A lo mejor aquí se la damos. El siguiente siempre fuera. Rezados en descanso. El día anterior no está entre ellos. A ver si esto nos da a Leonard. No sé si esto ya lo he hecho. Pero como estaba en amarillo entiendo que no. Pero a lo mejor sí eh. A lo mejor esto ya lo hice. Ya está. Claro aquí no está Inuar. Esto me suena mucho. Esto ya lo hemos hecho. No. ¡Harp! Esbasta la línea en las sillas de desierta. ¡Gracias! ¿Así crea más el fruto de ahora que el desierta es roto? Estoy bien. Realmente bien. Pero que sea de Inuar! A lo mejor ahora en la escena En la que Inuart Rapta a Furiae No la rapta Increíble Perfecto, buen nivel para mi dragón Puede ser, ¿no? A lo mejor ahora en el capítulo Donde la... Bueno, no lo sé Vamos a volver Vuelvo solo para aclararme O sea, para saber qué es lo que quiero hacer La confesión de Inuart Ay, el momento Vale, es que sale en amarillo Como sale en amarillo Entiendo que ahora va a cambiar algo Pero es el mismo canto O sea, no debería cambiar nada En realidad Solo debería... Entiendo que solo cambian cosas En los cantos nuevos En los cantos nuevos La madre que de puto parió Hostia, que cosa tan concreta tú A ver Encontrar a Leonard Ah, no Es Leonard No hay Inuart Es Leonard Y capítulo 3 Canto 3 Capítulo 2 Canto 8 En menos de 20 minutos Capítulo 2 Canto 8 En menos de 20 minutos Dale Vale, menos de 20 minutos Hay que ir rápido, ¿eh? Este es el de los... Vale, a ver Somos poderosos Vale, le doy a Ario Que no sé para qué vale eso Tenemos la espada guapa Eh... Menos de 20 minutos Vale, hay que ir rápido ¡Uy, bo! ¡Ah! Me ha bajado el nivel del dragón Te lo... Te lo deja como... ¡Uy, bo! Cuidado Con esos Ah, vale Ya sé qué capítulo es este Vale No es falta matar Toda esta gente, pero Vale Me ha bajado contra el santuario Vale Ni siquiera me dan PX Es que parece No, no No me están dando PX No voy a ser complicado esto Supongo que te cuenta Para matar enemigos Pero no te da experiencia Repetir misiones de historia Aquí es donde luego aparecieron un montón de magos Ah, y creo que le he dado algún botón para no ver la vida Y la experiencia en realidad No sé a cuál A este Ahora ya está Sí, sí, sí Sígueme la experiencia entonces Me parecía raro Que no te dieran Bueno, oye Lo justo ¿Qué da alguien? ¡Lord Kaim! Ah, el brujo Es verdad Solo había uno No, luego aparecían un montón Es mejor el arma de Kaim Porque tira las bolas de fuego ¡Oh, qué mal! ¿Cuánto llevo? Cuatro minutos Hay mucho brujo, ¿eh? Hay mucho brujo Vale Podemos hacerle el tiro al menos Vale Aquellos que son un poco amalgama Les podemos dar una buena golpiza Quita, quita, quita Bueno, no está mal Ay, qué mal ¿Uno queda? ¿Uno queda? Uno queda Volve 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 Así que aquí había como el foso Así Easy peasy Lemon squeezy Entonces ahora en teoría Me habrá abierto el otro capítulo No Pero tengo que seguir tirando Se puede estarme saque al mapa ¿Verdale? ¿Verdale? Los Elves se llevaron a otro lado ¿Qué quiere el Emporio? ¿Cómo se puede saber qué ambiciones hacen a ti, humanos? ¿Qué significa esos ojos rojos? ¿Verdale? Su voz... Está desaparecido Esto es nuevo Ah, si, esto es nuevo Pero bueno, hijo de puta Caín, por favor Esto de las hadas tiene que ser nuevo Porque no he estado en ningún baile de las hadas Ay, capítulo 2, canto X Este no lo tengo ¿Verdad? ¿Verdad? El dragón se dirige ahí con el único oposito de radicales sin pillar las topas del imperio Vale Vaya, hombre Sí, el dragón es de nivel bajo Te ajusta el nivel, supongo que Para no ser misión libre te ajusta el nivel Vale Pero entonces, técnicamente, este capítulo ya es... A ver, claro, si este es nuevo ¿Esto se abre? ¿O hay que darle como arriba? Bueno, fácil Ah, y no sé cuánto llevo de vídeo ¿A qué han empezado? Cuatro y media, creo Es que como ya no lo veo en... En el OBS, tío Me condeno Vale, y ahora será en el baile de las hadas No Fivisar Lukehagen ¿Qué hay que ser? Yo no sé si podría En plan No morirme Me refiero El acto de clavarme un cuchillo Supongo que por autoconservación no podría Este men es el que nos falta Este men es el que nos falta Hostia puta Campanilla Campanilla sin filtros, ¿eh? Qué divertido Qué divertido Qué divertido Qué dolor Mira, mira Mira, mira ¿Qué fue la última cosa que viven? No No, no, no puedo No puedo No puedo pensar en eso Ha 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 Makes you sick Humans are pathetic Pathetic Dirty Smelly Might as well just die Hey, that's it Kill yourself Go on Finish it off Useless human But I... Ha 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 You're scared? Dying is good You don't want to die? Really? No What a fool Seriously Finish yourself off Oh, hold on Of course Let's make a pact What do you mean? You don't get it Hello Is that skull as hollow as a helmet? Hmm You and me Together forever Loser, loser But seriously Let's do it A pact Please Please Durisimo Que hay no pete Salvar la vida De los aldeanos Y arrebatarnos Cuantas pueda A las fuerzas Imperiares O con el control De ir a la necesidad A la densa Aniel Le cobrete el bosque Dentro de la aldea En la expresión del bosque Un pobre hombre Llamado Leona Asumió a desesperación Seducido por una idiosada Para llevar a cabo El pacto Nos matamos aquí mismo ¿Eh? La alma empeñada De la aldea Son enseñanzas A repetir las tierras Neutrales Así directamente Donde están Los enemigos Guays Hay el mando Me quiero morir Necesito comprarme otro Definitivamente Ya no hay Ya no se puede Guardar la Uy la flecha Ya se puede excusar más Me duele Porque me lo compré Hace poco Pero Ya es que no se puede Es ridículo A unos niveles Que no Pues es del mismo nivel Es el del santuario ¿No? No se puede ser Ni el máximo De un arma ¿Cuatro? O cinco No se puede ser 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 Ah bueno Estos no son rojos Ah bueno estos no son rojos Supongo que serán igualmente De rápidos ¿Cómo te han puesto ¿Cómo te han puesto un montón de arqueros y de goblins? Arqueros para que no... Para que no vayas en dragón por aquí Para que no vayas en dragón por aquí No se puede ser un montón de arqueros para que no vayas en dragón por aquí 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 los goblins me parece que tienen bastante intención de luchar la verdad a ver si tienes que ir rápido no hola va a ser este el tal leonard el aliado que me falta oh casi me das ah llevo mi espada normal ahí está ah es un pacto con las hadas o sea los pactos te quitan una cosa se está comiendo el cadáver ahí Los muertos han vuelto a la tierra, sus vidas han sido muertes Muy bien Voy a ir con ti, Caim Le ha dicho tu nombre Claro, esto tiene como, entre comillas, más sentido si lo haces bien Es decir, si en la misión anterior te la haces en menos de tantos minutos Pero eso es prácticamente imposible ¿Qué hace? ¡Llorando al muerto! ¡Está muerto ya! Ya bueno ¡Ole! Tenemos a Leonard Ok, pues ahora ya podemos echar la vista atrás y ver capítulos pasados y tal Eh, vale A ver, Sony 27 Vamos a seguir un poco más Vamos a hacer uno de los de atrás, va Al menos uno ¡Ah! El puto mando A ver, aquí no hay nada, eso está claro Sony de la lejanía, Kato 5 Esto es nuevo ahora ya Capturo 2, Kato 5 Un sueño de la lejanía En mitad del campo de la talla Aplado, cada vez hasta de vista no alcanza a ver León a la cierta ha escuchado un sueño prevente Y el bosque del sello Pero aquí todavía no conocíamos a León Entonces, temporalmente, esto es inexacto, ¿no? La voz es otra que la de Verdeleth Somos sacerdotes y espirituales De la lejanza, pero de todos los puertos he sido He sido del mar, he sido del desierto, he sido del bosque Y el estado de esa furia a sí misma Con furia y no hay lugar Vamos a cambiar al aliado por... No, es que me... no sé Me gusta la... la mujer esta No sé que aún no la hemos usado No sé cómo se usa esta gente Con furia y no hay lugar Bajo la busta de Verdeleth Kame se dirige a espadar la aldea Entre las minas y a la bala sangre Junto al caer un soldado de Imperium Está de mensaje Vale, ya... Ah, y aquí está el cofre este Que no sabía yo Que la otra vez yo decía Capítulo 2 canto 5 No, pero no es 5 Es... V Y a lo mejor aquí pone algo Que Leonard nos puede decir lo que es Míralo Ahí está Ahora nos va a decir algo La otra vez nos supimos que era Pero es una patada, Caín, por favor Yo puedo verlo La forza Una flama ¿Y dónde estás buscando? ¿Es esto La forza de la Sala? El Imperio ha invadido ¿Qué vamos a hacer? Vale Capítulo 2 Verso 5 Y nos deberían de dar un arma Llamada Vana Esperanza Malve Ya no me pongo arma Porque ya el resto del juego Me lo voy a pasar con la misma Si ya me da igual Ah Eh Aquí Pero no sé si esta misión ya la he hecho o no Ah Ah El pesar de Leona Ah Esto es como otra misión Esto es como... Ah Hemos abierto como una zona nueva El pesar de Leona El bosque del sello Vale Esto nos conducirá Supongo que a un final A su parte Mira, sí De aquí Leona Regret Tengo listas Tengo armas En la parte En el aparte Llamado Leona Regret Ser Sprayer Y Y Ario veo que no tiene un cagarro Vale, vale Leona Regret Y Ser Sprayer Vale Eh Y así que son las 5 y media Lo voy a dejar aquí Vamos a volver Suponiendo que esto Hará Que se guarde la partida Y lo dejamos aquí Próximamente más Pues tengo ganas de jugar Tío Va en serio Tengo muchas ganas De acabármelo Ahora sí Ahora sí que quiero Hacer el juego entero Quiero Ir a velocidad Quiero ir a ritmo Y quiero acabármelo En estos días ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiós